¡No voy a intentar hacerlo! ¡No lloro! ¡Que se lo digan! DJ McElvee Se hizo un movimiento Y tu perfume combina un poquito ¡Te estoy mirando a cerrarme! ¡Panquí tenos tu cosa! ¡No eres otra cosa! ¡Branda y ponte rabiosa! Y sin pensarlo en mi cosa El momento se goza, te rosa toda una piosa ¡Te es poderosa! ¡Ya ni sienta! ¡Cuanta con la vestimenta! ¡Te echa pimienta! ¡Y se me sirvienta! ¡Presenta! ¡Usa las herramientas y enseguida me quienta! ¡Con un vaso de menta! ¡Tenemos un cuerpo de tarot Que todo hombre desearía tocar ¡Uuuh! ¡Uuuh! Se hizo un movimiento ¡Uuuh! ¡Chuerta! Y tu perfume combina un con el viento ¡Qué rico huevo! Oye, chula, ¿sabes? ¡Mendes! ¡Eso! ¡Eso! Quisiera sentir tu cuerpo ¡Eso momento! ¡Me he venido a mí! ¡No pierdas mi tiempo! ¡Eso! 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 los videos. Ya, ya, ya. Aquí mi faporte, ponerlas a perrear mi favorito deporte. El frío no borte, ni se recoporte. Qué versos de Caribe pa' las tierras del norte. Mantén el soporte, todo mi consorte. Que lo bailes que no tiene, visa ni pasaporte. Oceano. We walk and talk like a gangsta. Yes, sir. Así Puerto Río me encanta. Ráselo, fuera más de control. Dominando en el flow. El grato de río cuando tú te entiendes. Yo soy Samuel en Cristo, la ferrecito. La sol y reggaeton y la espada del sol. Vámonete. Yo la pillé. Te acribillé y eso tú lo sabes. Es que le daño a mí. Ven aquí. I'm your love. Mi santa. Es necesario decir que nosotros nacimos con talento. Ellas nacieron con talento para evitar. Por eso se define quiénes son los líderes. Y quiénes son los seguidores. Llegaron los líderes. Víctor Nassi. Desti. Marioso. W. El Sobreviviente. Ya está. Gariance. Gariance. Los extraterrestres musicales. Oye baby. Oye baby. Se vive como siempre. Se vive como siempre. Yo. Dementia. Dementia. Como Sobreviviente. Junto a Gariance. Gariance. Gariance Dios. La combinación. Mejor que la roya bichuela. ¿Qué tú crees? Respeta oíste. Respeta. DJ Michelez. La compañía de consideración. Mejor que haga su voc area. K condition de cuidadannah. Perfueron. ashed. Escap lại proclaim. Encuentia. Esto es ya que va a la horaря 웃ء. No. Se va a enfrentar uno en un чем conocimiento. Estamos 모imado. Turak entendiendo energía.